Salgo de la cama, no recuerdo donde estoy Miro en la ventana, un paisaje extraño Tuve sueños raros, pude contemplar mi hogar Desplazar su puerta, hacia tu costado Un paso más, ningún lugar, hay que regresar Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Traición y al fantasma, que me acompañó una vez Presente batalla, vino a notar Un paso más, ningún lugar, hay que regresar Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Un paso más, más puesto en ti, no estás al andar Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás ¡No! 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 Un paso más, ningún lugar, hay que regresar Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Un paso más, un paso más, ningún lugar Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás Cruzar el mar, enloquecer, ya no hay vuelta atrás